Estamos con Jimena López Murillo, que es estudiante de Ingeniería Mecánica aquí en el Instituto Balseiro. Jimena, ¿podrías contarnos primero sobre vos y después sobre tu experiencia como estudiante? Hola, yo soy de Cerrillos, Salta. Vengo de la Universidad Nacional de Salta, estudiando Ingeniería Civil. Bueno, conocí el Balseiro cuando tenía 14 años. Empecé a hacer un curso de Física en Salta, que se dictaba en la universidad. Y ahí es cuando conocí chicos que iban y contaban de Balseiro, alumnos, que nos contaban su experiencia. Y bueno, ahí fue cuando dije, bueno, yo quiero estudiar ahí. Y bueno, rendí el ingreso, me preparé y alcanzó todas mis expectativas de Balseiro, ya que primero que nada, una cosa que me llamó mucho la atención es la gran capacidad docente que tiene, el equipo de alta complejidad que nos deja manipular el día a día, poder interactuar con chicos de todo el mundo. Yo soy compañera de cubanos, yo soy compañera de uruguayos, con los chicos de México que están acá. Y bueno, aprender de todas las culturas también fue algo muy lindo. Del taller que hacías en Salta, ¿quién era el profe? Se llama Daniel Cordón, el profesor. Es muy conocido, ¿no? Sí, sí, muchos chicos, creo que ya son 32, que pasamos por el taller que logramos ingresar al instituto. ¿Y por qué te gusta la ingeniería mecánica? ¿Por qué elegiste esta carrera? Bueno, todavía le sigo agregando ítems a esa respuesta. La principal motivo es que es una carrera que tiene un campo laboral muy amplio. A mí me interesa muchísimo la parte de robótica y lo que es medicina, y si es orientado a nuclear, si los puedo combinar un poco mejor. Y nada, siempre me interesó saber cómo funcionaban las cosas y la carrera que más se dejó a las cosas que me gustaban en la mecánica. ¿Te costó venir desde Salta a Bariloche? ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Eso estuvo complicado, dejar a toda mi familia, dejar a todos mis hábitos. Incluso para poder entrar acá, tuve que dejar medio año de facultad para poder preparar el examen de ingreso, porque le tenía mucho miedo al examen de ingreso. Pero bueno, al final todo resultó bien. ¿Y cómo es la vida cotidiana en el instituto? Bueno, nosotros vivimos, yo vivo en los caballones de Marseiro, estoy con todos mis compañeros, todo es un ambiente muy familiar, muy cálido. Y nada, tenemos un montón, además de estudiar, no sé, el Marseiro me aporta deportes como funcional y todo, que se hacen acá adentro, que comparto. ¿Qué es funcional? Funcional es un deporte tipo crossfit, pero un poco más aeróbico. Y lo hacemos, ya se editan cursos toda la semana, un montón de otros deportes que se hacen. Y, no, una vida normal. ¿En tu decisión de venir al instituto, ¿tuvo peso la beca? Sí, tuve peso por el hecho de que yo no sabía si iba a poder conseguir estar acá, que mis papás me puedan pagar la universidad, además de que yo viva acá. No lo sabía, la verdad. Iba a ser un peso importante en mi familia y la beca sacó ese peso encima. ¿Cómo soñás tu futuro de ingeniera? Todavía estoy armando eso, cada vez me interesan más cosas, mientras más cosas conozco, más cosas me gustan. Pero me encantaría poder trabajar, por ejemplo, en brazos robóticos, implantes, todo lo que es medicina más robótica. Y no sé bien en qué rongo todavía, si investigación o empresa, estoy viendo todavía. ¿Y también te gustaría hacer algún posgrado? Sí, gustaría... ¿Acá en el instituto o en otro lugar? También estoy viendo. ¿Sos chiquita todavía? Sí, estoy en cuarto año, todavía me quedaba un año y medio para recibirme, pero sí, me gustaría hacer una maestría o un doctorado. ¿Cómo fue el examen de ingreso? Para los que están justamente en la época en la que quieren anotarse, pero dudan, contabas que te había dado miedo. Sí, me dio un montón de miedo. Yo lo veía al balcero como algo lejano, como si no, es para genio, pero no, no es así. Es para gente con mucha pasión, mucha voluntad y muy curiosos. Y se puede, uno estudiando puede alcanzar y venir acá y quedarse acá también. ¿Querés agregar algo más para alguien que te está admirando? Que el intenten, porque en verdad se puede. Si uno se sienta y estudia, las cosas pueden. Muchas gracias. 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 Gracias.